Hace tiempo estamos organizando un ciclo de charlas sobre energías renovables. La primera fue en junio de este año, que fue como un enfoque más general sobre lo que son las energías renovables, por qué las elegimos, por qué las deberíamos utilizar. El próximo martes se dicta la de energía solar y el otro martes, en 15 días, se va a dictar la de energía eólica. ¿A cargo de quiénes estarán estas charlas? La de energía solar a cargo de Javier Cicias y la de energía eólica a cargo de Fabián Reinaudo. Y lo importante es que son todos docentes e investigadores de nuestra facultad y nuestra universidad. ¿Y qué importancia tiene fortalecer estos espacios de discusión sobre la utilización de este tipo de energías renovables? Bueno, las energías renovables son lo que se viene para cuidar un poco lo que tenemos, cuidar nuestro planeta.